hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré una manera de cómo corregir el error de cuando te parece 0 x 00 101 50 bueno lo que debemos hacer es lo siguiente vamos a ir aquí a donde ese inicio vamos a buscar la carpeta que se llama documentos luego de encontrar esa carpeta que se llama documentos este bueno por acá yo lo yo tengo windows 7 por eso le estoy mostrando por medio de imágenes con el menú de windows 8 cuando estemos en documentos vamos a una carpeta que se llama over wax ok over wax así como lo están escuchando luego de estar allí en esa carpeta over wax le va a aparecer otra carpeta que se llama settings settings ok luego de ello vamos a darle doble clic y nos va a aparecer otra carpeta que se llama dentro de over wax se llama dentro de setting se llama over wax y debajo dice está un blog de notas que se llama settings bueno nosotros lo que debemos hacer es darle clic derecho le damos en abrir con y seleccionamos para abrirlo con un con el blog de notas ok ese documento luego de que hayamos abierto ese documento llamado setting con blog de notas nos va a parecer algo así como lo que estamos viendo acá vamos a buscar una opción que se llama windows mode windows mode ok creo que está de último en este caso está de último lo que vamos a ver allí es que aparece un 0 verdad en vez del 0 vamos a colocar el número 1 ok en vez del 0 colocamos el número 1 y lo que debemos hacer es darle acá donde dice en file por ejemplo este es el blog de notas los de notas le vamos a dar acá en archivo o file depende como tengan ustedes su windows 10 inglés en español archivo file y le damos en guardar luego de ello este ya reiniciamos la computadora y estaría solucionado ese problema bueno amigos es esto por ahora no olviden suscribirse darle me gusta compartir este vídeo en tus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego